El restaurante a los amigos, desde la mañana todo el equipo de Telefea está trabajando para guardar las cámaras, miren lo que es esto. Ahí está Pepito, todos los muchachos de Telefea, miren, Julito Vanguese, nuestro escenógrafo, los muchachos de estilería, montaje, nuestros actores. Marcos Gorbán, que se puso él, nuestro productor. Y la víctima, ahí está Antonio Cafiero, el cómplice Moisés y Conecó. Nuestro productor en otro plano. Ahí está Antonio Cafiero, colocando todo, un montaje espectacular, miren. Todos actores, miren. Bueno, bienvenidos. El baño es por aquí, aquí afuera, yo lo acompaño. Disculpenme, quiero saludarlo. Es un placer para mí. Miren. Mira lo que le canta. Estoy tan emocionado que no sabe. Es una cosa, porque yo soy... La de los radicales, mirá. Bueno, es un detalle, pero yo lo admiro a usted. Más allá de bandería política, de lo que sea, para mí es muy importante. Déjeme darle la mano. Yo en el momento lo voy a atender. Este es un libro que escribió un estudiante de una universidad de Sudáfrica, que quería graduarse en doctor en ciencias políticas. Ah, porque Cafiero era renovador, salió la crítica o se la dio. Perdónenme que los interrumpa ahí. Sí. ¿Los números lo están pasando? ¿Está todo bien? Muy bien. ¿Se encargaron? No, todavía no. No, todavía no. Moisés, yo soy un ferviente admirador de ustedes dos. Quisiera saber si usted tiene algún amigo en algún canal, yo soy imitador. No sé si vino alguna vez acá a través. Yo lo imito, por ejemplo, a usted, a haber diga dos palabras. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Es que, evidentemente, nosotros estamos muy contentos por el partido. Y al señor Antonio, este... A ver. Si no lo molesta, si hay alguna posibilidad. Bueno, no toda la vida podemos ser mozos. Nosotros venimos acá a comer. El doctor Capido, por ejemplo. Bueno, nosotros en el justicialismo estamos bastante preocupados porque el índice de inflación es evidentemente... No. Escucha. Me está imitando a mí. Claro. Me está imitando a mí usted. Claro, eso. No lo tenés mal. ¿Algún puestito en el Congreso, señor diputado? No, mire. Yo he venido a pasar una agradable velada con mi gran amigo. Claro, pero... No podría engañar, decirle, vengame a ver. No. No hay ninguna posibilidad porque uno se hace cansoso. Es siempre ravioles, pechuccines, como que uno está hasta acá. Una muzzarela a la italiana, mirá. Ay, a la italiana no me queda. Un matambre casero con la ensalada rusa. ¿Cuál? Acabo de vender el último. No hay nada de esta muzzarela. Yo quisiera una ensalada de berro, apio y chaucha. No queda más. Una ensalada de berro, apio y chaucha. ¿Y usted? Yo había empezado por pedir una muzzarela a la italiana. Una muzzarela a la italiana. Escuchame. Ay, hacete una corredita a la parrilla de acá enfrente. Sí. Una ensalada de berro, apio. ¿Y me dijo? Perdón. Y chaucha. Y chaucha. Y muzzarela... ¿Muzzarela era? Muzzarela a la italiana. Muzzarela a la italiana. Un poquito de albahaca y un poquito de aceite de oliva. Dale. Metele. La cantidad de hielo, miren. Va a servir el vino. Te lo dejo. Me va a gustar conocer tu opinión. Bueno. Bueno, yo, este... No, 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 no. Perdón, yo quería decir una cosa. Yo había pedido un calvet de berri. Ajá. Y este es un chardonnay. Este es un chardonnay. ¿No lo quieren? Automáticamente le traemos otro vino. No, no, no. No tiene problema. ¿Eh? Vamos a cambiarle el vino. Tinto, ¿lo había dicho? No, no. Había dicho blanco. Blanco. Ni media palabra más. No, 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 ni media. Vamos con el vino blanco. Ay, chata. Extraño todo. Buenas noches. Perdón, ¿lo puedo molestar un segundito, por favor? Son gentiles. Miren, me estoy vendiendo algunos artefactos. Quisiera, bueno, recibírselos en dos segundos. Esto se trata de un ventilador manual. De aire en las axilas. Esto a usted le da aire en los pantalones. Y le puede dar aire también próximo a la cara. Usted puede sentirlo, ¿verdad? No es violento. No molesta. Si usted está en una escalera y lo molesta el ventilador y se queda sin luz, prende una linternita, camina. Porque nadie cumple con las disposiciones reglamentarias de los consorcios de tener la luz automática en los ascensores. No sé si a ustedes les interesa esto. Es muy barato. No sé si le interesa, señor. No sé si le interesa. No, no, señor. Pero es que acá no termino todo. ¿Qué es esto? Inexplicable lo que es esto, ¿verdad? Masajeador. Fíjese usted. Siéntalo. Es espectacular. Es un masajeador que aparentemente sirve nada más que para masajear la espalda. Permiso. Bueno. No amables. Oh, no. Mire, discúlpeme. Este me va a perdonar. Yo, discúlpeme. Yo comprendo que... Señor, desubicado. ¿Me acompaña un segundo nada más? No vamos a comunicar tantas cosas. La vida de la política. Ahí viene, ¿eh? Guarda. No, no, no nos va a dar eso. No, discúlpeme eso. Pero ayer cual día damos, ¿no? No, no, no. Pero me van a echar. No, no, no lo van a echar. Nosotros vamos a ver. Espérame. Mire, mire. No, no puedo creer. Es ilógico esto, ¿no? Por favor, le pide, pide por favor al metro de hotel. Está mal servido. Yo se lo pago. Mire. Ah, este va. A ver. Señor. ¿Vos podíamos hablar con el propietario? ¿Qué fue lo que pasó, por favor? Puedes tener un accidente de trabajo. Puedes verificar si no se han acercado. No, no, no. El accidente de trabajo crucial que tienes acá adentro. Es el accidente crucial que tienes adentro. Porque vos te cambiaste. Todos los que quieran. Porque la cita es más descarado por delante del señor. Pero vos antes cuando eras mozo, un poco como yo, estaba todo bien. Ahora como sos maestro, ¿eh? No, discúlpeme. No, ahora como sos maestro. No, no me vas a pegar. No, no me vas a pegar. Cuidado. Menos dos. El accidente de Cafiero. Es una falta de respeto para el señor. Y te vas a ir de acá. Y te vas a ir de acá. Vas a salir volando de acá como ratita, como lancha, ¿eh? Rompiste todos una barbaridad lo que hizo. Por favor, señores, sigan comiendo como si nada hubiera pasado. No, no. Don Antonio, tome su libro. No, 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 pero yo no vengo a la cita de cenar. Si lo cambiamos de mesa, no hay ningún tipo de problema. No, 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 pero... Ahora, doctor Cafiero, yo sé que usted tiene una trayectoria amplia, seria, pero esto no es lo que parece. Esto es una joda que le hizo Marcelo Tiberi. ¡Oh! Gracias por haberme permitido este momento de buen humor. Al principio no lo fue tanto, porque actuaron con mucha, con mucha espontaneidad, ¿no? Pero ha sido un buen momento. Yo tengo que confesar... Y que a Quinelli esto le sirva para seguir alegrando a su gente.